Bueno, hoy amanecemos con los ojos puestos en Texas y en Luisiana. Por la zona de Houston anoche entró el huracán Nicholas, categoría 1, ya está convertido en una tormenta tropical. Pero la preocupación más grande que hay por Nicholas no son necesariamente los vientos, sino la cantidad de lluvia que está dejando caer sobre una zona ya saturada por tormentas anteriores. Se estaban esperando 18 pulgadas de lluvia y entonces ya estamos viendo más de medio millón de personas sin electricidad y la posibilidad de que en las próximas horas empiecen los rescates por estas zonas inundadas. Ya en Luisiana y la zona de Houston declaradas zonas de emergencia y como les digo, está lloviendo sobre mojado en una zona que ya no aguantaba más agua, pues le cae el huracán Nicholas con récords de acumulación de lluvia y eso está generando una preocupación grandísima en Texas y en Luisiana. En otras noticias, los ojos del país están puestos hoy en California. Hoy es una elección para destituir al gobernador Gavin Newsom, impulsada por la oposición que pasa. Gavin Newsom adoptó de las reglas más estrictas del país para el coronavirus, manteniendo cerrados los negocios, los colegios y ha exigido la vacunación y el uso de tapabocas, pero lo fotografiaron a cámara escondida en al menos una cena reunido con un grupo muy grande y sin tapabocas, sin mascarilla. Él se ha disculpado por lo que hizo, pero está andando esta elección para destituirlo. El presidente Joe Biden ha estado haciendo campaña a favor de Gavin Newsom. California es un estado en donde domina el partido demócrata, pero son muchos los republicanos que lo quieren ver fuera del poder. Sin embargo, les puedo decir que las últimas encuestas antes de la elección de hoy decían que Newsom, al parecer, se iba a quedar en el mando. También ahora pasamos a Washington. Dos titulares o tres titulares importantes en Washington. Primero, hoy otra vez audiencias con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Ayer fueron fuertes en un comité del Congreso y hoy en el Senado tiene que defender la política del gobierno de haber salido de Afganistán, la manera en que el gobierno salió de Afganistán. Los intercambios han sido fuertes. Les han dicho que el gobierno hizo el ridículo, que fue de una manera caótica y que permitió que los talibanes ganaran y se quedaran con el poder y que la amenaza terrorista ahora que enfrenta a Estados Unidos es más grande que nunca. Blinken reiterando las palabras de su jefe, el presidente Biden, diciendo que cualquier salida de Afganistán dentro de un año, dos años o cinco, habría sido igualmente caótica y que Estados Unidos tenía que salir de una guerra que no le pertenecía. Otra noticia. Empieza esta semana el debate ya en Washington para finalizar los planes de infraestructura del presidente Biden. Hay uno muy grande de 3.5 billones de dólares que los demócratas han dicho que van a pasar solos, sin los republicanos. Este plan es clave para los latinos, para muchos latinos, porque incluyen un camino a la legalización para millones de indocumentados, para los dreamers, para la gente que tiene programas de protección temporal como el TPS, para campesinos. Los demócratas dicen que lo van a pasar saltándose a los republicanos, pero acuérdense que ellos en el Senado tienen solamente una mayoría de un voto. Y hay un senador que tienen que recordar el nombre, se llama Joe Manchin, que está diciendo que él no va a votar por ese plan, que ese plan es demasiado costoso. Entonces, en esta negociación, la clave de los demócratas es mantener la unidad en su propio partido y en este momento no la tienen. Y finalmente, les digo, también los ojos puestos en el Capitolio, están levantando nuevamente las cercas que se vieron en los meses después de las protestas del 6 de enero, del intento de insurrección del 6 de enero, porque son manifestantes los que vienen a realizar una protesta grande en Washington el sábado diciendo o pidiendo la liberación de todos los que fueron detenidos en esas protestas del 6 de enero, diciendo que son prisioneros políticos y que los tienen que dejar en libertad. Nuevamente hay nerviosismo de seguridad en torno al Capitolio ante estas manifestaciones, el temor es que se vuelvan nuevamente unas protestas violentas como las que vimos el 6 de enero.